Hola, buenos días, noches, tardes, madrugadas, dependiendo de que ahora estén viendo este video Y bueno, aquí les vengo a traer este video de este video de magia que me encontré que se parece al de Harry Potter Vengo a ayudarles a pasar algunas misiones que aquí que ya pasé casi todas y bueno, se misionan algo difíciles Y hay gente que entra y no los puede pasar y bueno, les vengo a ayudar aquí a hacer las misiones La primera mision va a ser la de las mazmorras Bueno, no es la primera, sino que la que David me pidió que le ayudara a hacerla, que no ha podido pasarla Bueno, entonces, esta bien siendo una de las primeras misiones que te encuentras, no es la primera Y está algo difícil y bueno, muchas de las personas que entran nuevas es la primera misión que hacen Bueno, aquí lo que vengo a hacer yo es a ayudarles a las personas y hay como también en el comentario O no están las mazmorras, o no están para allá, o no se puede llevar Y bueno, entonces, esta mision es algo difícil y no es la primera y mucha gente te queja que Dicen que porque está difícil esta misión, si es la primera, bueno, no es la primera, la misión no están acomodadas Así de misión de una, 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 misión de tres Y bueno, pasamos y hasta cuando sea seleccionado podrás estar y su rival Comofar las misiones de una, misión De un bow, yo estoy seleccionado de una, misión de cuatro casas en el final de la indica como flor y el pensado y ahora que se ha elegido como vas a ver de cual casa es bueno el sombrero te lo voy a decir aparte de que acá como dependiendo de como hables el color que te salga y cada cada casa tiene un control representativo yo soy de uffi club sabe como es de color amarillo de ravenclaw es de color azul lo de stringing es como si era color verde y los de gris y no son de color 2 bueno ya una vez que les hayan felicitado pues vamos aquí con el profesor con este npc pues bueno dan click derecho con el que se ejecuta con la espada y con el que se puede enseñar bueno por su favor y dan click les va a seguir acá un mensajito y ustedes le van a tener que poner así osea así sin barra ya sin barra no es solo aceptar ya una vez que lo hayan hecho les va a decir su objetivo y les va a decir que vayan a las mazmorras porque uno sabe que tanto pues que me entiende bueno ustedes lo que van a decir lo que hacen es decir preguntan las mazmorras soy nuevo que hago bueno lo primero que van a hacer bueno espérame voy por comida a mi casa voy por aquí en el inicio y aca es luego a la derecha esta portita esta portita se van por acá y aca se van por este caminito un poquito y bueno después de este comentario lo siguen aquí todo derecho y ver a la puertita que esta calabre y aquí voy a decir masmorras cuidado con los troyes bueno estamos bajando aquí es para ver masmorras nombre raro masmorras bueno entonces bajan y lo que puede hacer es a la primera posicion se van a hacer aca pasillo restringido la abren y van a estar aquí y se van a apuntar pero como pasa el lado y todo eso y van a intentar pasar por sus cerrillos y se van a dar cuenta que ya no se va a poder bueno lo que tiene que hacer es abrirse a ver agarrar a para de polvo elfo elfo que diga porque es la que tiene la de alma esta bueno con un arco se consigue un arco yo tengo la bolita pero con un arco seria mejor flechan ese boton y se va a quedar sostenido sostenido porque es de madera y la flecha no va a quedar ahí abierto y luego flecha aquel otro botón o que de ahi salta una aca pero hay otra manera mas facil pero bueno es dependiendo de cuándo se vean los parcos el abre y salta de ahi para allá voy a intentar saltar yo que si que si la varita esta cargando chicarita se da mientras va a ser va a estar sexy la mato la mato bueno esta cargado no 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 pierdes las cosas no 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 otra cosa cuando tomara cuando ya digas el licenciado de la casa de arte y te va a mandar aquí porque porque quise la sala común de tocar y por ejemplo la mía es un flor y hasta los puntos que llevamos bueno entonces ya de aquí ya se van se mueren van a ir a h y lo vuelven a indicar hasta que lleguen pasen voy a hacer otro intento a ver si puedo no creo vamos pues bueno entonces ya si no pueden pasarla rápido no pueden pasar este parkour entonces esperen tiran la ayuda a alguien o que no haya hecho la mejor o agarren su barquito con infinidad y bueno hacen eso de la fecha es más fácil bueno entonces bajamos, bajamos, bajamos bajamos la puerta y esta la tercera es esta acá el caminito de aquí lo vamos y intentamos no 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 si no pude y bueno ya para que no se haga largo el video voy a cortar el video en lo que paso o si no pueden usar una enderpearl para llegar hasta el otro lado bueno en lo que se acabe en lo que puede pasar pausa el video ya una vez ya aquí de regreso otra vez ya una vez que se haya podido pasar ya una vez que pase se mueve casi 30 veces aquí en el intento bueno ya pasa y bueno vas a bajar por aquí te vienes por acá lo que vas a hacer aquí para poder pasar esta misión fácil ay dios bueno opciones paquetes de recursos opciones ajustes de video y en brillo 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 le dan a estas 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 ya para que ahí ven que se ve un poco mas iluminado bueno bajan 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 y bajan estas arañas no suelen estar bueno en veces se van a hacer bajar y bueno en caso de que estén matarlas bueno ayer ya ya jim o al a no se va a ver prácticamente nada aquí va a haber una palanca de presión la pisa y la puerta que está allá cuando te bajes se va a cerrar aquí lo que tienes que hacer es dejar algo que no te sirva, lo avientas que pulse la palanca y te vas corriendo corriendo, corriendo y pasas una vez que hayas pasado tus brazos calentitos lo subes, lo subes, lo subes, lo subes te vayas aquí, van a haber cuatro puertas cuatro puertas de la primera una, dos, tres, una tercera te dejas que hayas en la lava y en la lava en la lava no te va a matar lo subes y abajo va a haber agua entonces vas a llegar aquí y bueno, cuando llegas aquí ya te vas a decir que pasarte la misión y te dan tu recompensa y todo ya te puedes ir a H bueno, entonces así me dice paso bueno, ahí más o menos como pasa la misión espero que les haya gustado si les gustó denle me gusta y bueno, no se suscriban si no quieren casi no le tomo importancia a este canal entonces, hasta la próxima y después me van pidiendo videos bye bye bye, si tienen alguna duda comenten y bueno, yo se las resuelvo adiós si